Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Ha salido una nueva actualización de My Singing Monsters? Comencemos. Han añadido una nueva caja tan valeante rara en el refugio de fuego, ya saben, esta caja se encaja en solo monstruos raro, aquí el sonido estando solo y con los demás monstruos. Lo segundo es que hay un evento de temporada, se llama Purple Explorer y en esta disponible el monstruo estacional Spurrit, que solo aparece en esta temporada o en otros eventos especiales, esta temporada se celebra a mediados de mayo. Un pequeño dato es que esta temporada es inventada por los desarrolladores de MSM, aunque se dice que el compositor original de MSM Dabekar cumpleaños este mes, puede hacer por eso Spurrit aparece en el oasis de fuego y obvio en la cabaña estacional. Para conseguirlo en el oasis se necesita esta combinación, Winky más Boss, dura 20, 18, MO 15, 13, M30S, y si lo quieres tener en la cabaña estacional esta es la combinación Burnejo más Ola dura lo mismo. Obvio también Spurrit está disponible en la tienda para comprarlo con diamantes. Aquí les dejo como canta en el oasis y en la cabaña estacional. ¡Eso es todo amigos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!